La de Ronde van Blanderen más recordada de la historia. La más polémica, simbólica y competida. La más tenaz, la de mayor orgullo, orgullo flamenco. ¿Quieres saber qué ocurrió en el Tour de Flandes de 1977? Pues quédate a rueda que te lo cuento. Domingo 3 de abril de 1977. Hace frío y llueve en la Miedenbrondestad de Brujas. Los ciclistas tienen que recorrer 256 kilómetros retorciendo los exigentes caminos flamencos, antes de llegar a Oudenart, donde acaba ese mismo año de Ronde van Blanderen, la carrera más importante para los flamencos. En 1977, Eddy Merckx es la sombra de una leyenda. Lleva 10 años sometiendo a su cuerpo a tales cargas de exigencia, castigando a su organismo con una severidad tal que al final sus músculos han dicho basta. Son 3 años ya sin ganar una gran vuelta, y sus apariciones en cabeza de las clásicas cada vez son menos frecuentes. Con todo, es Eddy Merckx. Nada menos que Eddy Merckx. Sobre todo, Eddy Merckx. El mejor ciclista de todos los tiempos. Aquel que ha dominado aquella carrera un par de años antes con una demostración titánica. Ya no gana casi nunca, vale, pero sigue siendo él. Por eso, cuando falta algo más de 100 kilómetros para la meta y Eddy Merckx se marcha en solitario, todos los demás se miran. No se desprecia a quien venció batallas en solitario ante ejércitos enardecidos. El pelotón se estremece. Merckx rueda solo. Todos sienten que algo está a punto de pasar. Los grandes capos pasan ya las primeras posiciones del grupo. Entre ellos, claro, Mertens. El chico rubio, alto y fuerte. El emblema de un pueblo. El flamenco. Y alguien que, además, odia a Eddy Merckx. Porque Merckx, flamenco de nacimiento, como confiesa su apellido, cruzó con su familia la frontera lingüística siendo un niño. Y lo hizo con todas las consecuencias. Habla ambos idiomas, pero se expresa mejor en francés. Y para colmo, pronunció sus votos matrimoniales en francés. A partir de ese momento, los flamencos, los ciclistas flamencos, han prometido odio eterno a Merckx. Desde el viejo y retirado Van Looij, hasta Berbeck y Monser. Y el que más de todos, Mertens. Sobre todo después de aquel Campeonato del Mundo de 1973. Un vídeo que tenemos en el canal y que te dejo en la descripción para que veas luego. Si depende de Mertens, Merckx no ganará. Por eso no sorprende a nadie que el joven salte del grupo. Y que a su rueda también se suelde el grandísimo corredor Roger de Blaybink. Ambos recuperan rápidamente terreno sobre un Merckx, que a su vez, avanza de forma decidida hacia el gran muro. El Koppenberg. La organización ha sido clara. No permitirá cambio alguno de bicicleta antes o durante el Koppenberg. Sin embargo, haciendo oídos sordos, Mertens realiza un cambio de máquina alegando una avería mecánica. Pero los jueces van al coche del equipo Flandia y ven que no hay tal, que la bici está perfecta. Así que, en mitad de carrera, mientras dos persiguen a uno, se acercan a Mertens. Estás descalificado, le dicen. Puedes continuar corriendo, pero no contarás para la victoria. Freddy Mertens no puede creer su desgracia. Sin embargo, su compañero de escapada, Roger de Blaybink, no puede creer su suerte. De Blaybink está buscando en esa carrera completar los cinco monumentos. Algo que solamente dos corredores antes que él han conseguido. Uno es el gran ídolo histórico de los flamencos como Blaybink. Rick Van Looij. El otro, el enemigo impío, Eddie Merckx, quien ahora va por delante. Roger habla con Mertens. Tú ya no cuentas. He escuchado al juez, pero si desfalleces ahora, la carrera va para ese perro de Eddie Merckx. Ayúdame, tira de mí todo el tiempo y conseguiremos que él no gane. Además, te recompensaré generosamente. Y Maertens, por supuesto, acepta. No por el dinero, sino por perseguir a Merckx. Algo que será una constante en su carrera deportiva. Y ambos, claro está, alcanzan al viejo campeón. Y lo superan en plena subida al Copenberg. Es el lugar sagrado que ha decidido la victoria con su influencia muchos kilómetros antes de afrontarse. Y siguen así hasta la meta. Siempre el joven Martes por delante, siempre el zorro de Blaybink a su rueda. En la línea de meta no hay spree. De Blaybink entra vencedor. Todos parece que han ganado. Roger tiene su quinto monumento. Freddy, un buen premio económico. Y la no victoria de Merckx. Y Eddie Merckx ha mantenido alto su orgullo de campeón irreductible. Pero el público no está contento. Hay acusaciones de fraude e intentos de agresión a de Blaybink. En Oudenard, allí donde se exponen a doquines con todos los nombres de cada una de las ediciones de Derronde, la edición de 1977 tiene la particularidad de protagonizar dos Kinder Cope. En la primera de ellas aparece el nombre del ganador, Roger de Blaybink. Y en la segunda podemos leer, Freddy Martens, ganador moral. Fue la Derronde Van Blanderen más recordada de todas. La más polémica, simbólica y competida. La más tenaz. La de mayor orgullo. Orgullo flamenco. Derronde. Si quieres seguir disfrutando con las mejores historias de las clásicas, no te pierdas esto.